Programa Aprendizaje Servicio para alumnos de tercero y cuarto de ESO, el gasto energético. Sacar los conocimientos fuera del aula. Aplicarlos a la vida. Poner en práctica la teoría sobre ahorro y eficiencia energética. Empezar hoy a hacer algo por el futuro. Porque mejorando el entorno, mejoramos el medio ambiente. Participar en el Programa Aprendizaje Servicio de la Fundación Naturgy significa trabajar a partir de necesidades reales del entorno para mejorarlo. Aplicar en el ámbito práctico lo que se aprende sobre hábitos de ahorro y de eficiencia energética. La experiencia formativa tendrá utilidad social. Tus alumnos se formarán como ciudadanos y futuros profesionales. Aplicarán sus conocimientos sobre energía fuera del aula. Serán muy útiles para la sociedad. Mejorarán su realidad más cercana. Y colaborarán en la mejora del medio ambiente. Por su futuro y por el del planeta. Participa. Que tus alumnos no ahorren conocimientos. Pues, por su futuro. Qu Sacred gusto. Gracias.